¡Cantaba y a ver! Él es mi Dios, yo le cantaré Él es un guerrero, su nombre es Yahvé Él es nuestra salvación Cantaba Yahvé, pues se cubrió de gloria Los carros y caballos arrojó en el mar Cantaba Yahvé, pues se cubrió de gloria Los carros y caballos arrojó en el mar Con tu amor diriges a tu pueblo Con tu poder lo llevas al hogar Viviremos en tu santa morada Tú reinarás por siempre jamás Cantaba Yahvé, pues se cubrió de gloria Los carros y caballos arrojó en el mar Cantaba Yahvé, pues se cubrió de gloria Los carros y caballos arrojó en el mar Cantaba Yahvé, pues se cubrió de gloria Los carros y caballos arrojó en el mar Cantaba Yahvé, pues se cubrió de gloria Los carros y caballos arrojó en el mar Cantaba Yahvé, pues se cubrió de gloria Los carros y caballos arrojó en el mar Cantaba Yahvé, pues se cubrió de gloria Y a los carros y caballos...